El equipo de seguridad para accesar y la recomendación que habría para los que así están puertos de la Sevilla, que no ocurrir con cosas peligrosas. Sí, tenemos que entender las opciones para tener una fiesta sana en donde evitemos tener situaciones o complicaciones que puedan representar un riesgo para las personas, que es algo muy importante. Sin embargo, fue una columna muy alta con poca ceniza que estamos hablando de aproximadamente 3.000 metros, que es lo que reporta el CENAPRES. Nosotros nos regimos por la información que nos da el CENAPRES, y siempre estamos atentos a ello.